Hola chavos, bienvenidos a un nuevo video Hoy les tenemos el partido 3 de la Liga MX Los Gallos Blancos de Querétaro contra la Universidad Antónoma de Nuevo León, Tigres Como viven en el partido pasado, nosotros le ganamos a Chivas 2 goles a 1 En esta ocasión nos enfrentaremos a Querétaro Vamos a empezar el partido Aquí está, Querétaro contra Tires En esta ocasión de Querétaro, un Zambeso, Matrias, Boloso, por ahí un Chago Volpe Un poquito asustado, pero en esta ocasión está con ganas Guiñac, Valencia, Nahuel Guzmán, dueñas, jugadorazos que tengo Mierda, me perdí con Guiñac, Guiñac, manda para Ener Ener, Ener, Valencia, 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 Valencia Aquí no, aquí no, juez de lugar Posición adelantada para el jugador, te tires Un minuto, cuatro minutos, cuatro minutos, ya tenemos un cuarto lugar Ahí va dueñas, dueñas va por el balón, dueñas en el balón, dueñas Cardionca, 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 Cardionca Dueñas, manda al centro así Tiago Volpe, ahora osco, ahora osco Güemes, Güemes la pierde con Hugo Chala, Hugo Chala sale muy bien Hugo, Hugo, manda para Guiñac, Guiñac, Guiñac Guiñac, hay un desvío a Guiñac, está suave Valencia Valencia pega, Valencia no hay por tres, Valencia pega, Valencia, Valencia, Valencia Valencia, Gol, 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 De Nert, Valencia Pues si me preguntan que si no le pegué de volada no funcionaba el botón Pero hay que le damos de primero Post y Gol 15 minutos, un acerto ganatiles Irán Mier, Matías Britos Vamos Cacha, vamos Cacha, vamos Cacha, vamos Cacha Adiós, le dice mierda Cacha, Noruega Estupendo ya de repente tigres Ya tiene Cardionca, Cardionca Cardionca dice quien sale, Cardionca dice quien se la pasó, Cardionca Hace un paso mal, ya tiene Gómez, Gómez Para Noruega Estupendo Cardionca, Cardionca para la huevos más Nada, güey, para que tú, no, que tú doña así No, pero acá le tienes que salir la Bien ¿Dónde vas a parar? Valencia ¿Eh? Pero a las dos casas, Valencia Valencia Para que la luz Hombre, ni chingani Uh, guayala Tiago, güey Diago, golpe Me dijeron donde estoy grabando, me dijeron que no puedo obtener ya el volumen alto No estoy en mi casa Es un lugar No puedo decir dónde, por qué va Pueden venir No quiero que vengan Este Noruega Noruega Jesús, dueñas Dueñas Valencia Córner Colo, manda al centro A manda al centro Colo Mierda Saque de banda para el equipo de tira de la Universidad Antónoma de Noruega Guiñac Guiñac Desentra para el estupendo de la defensa Martínez Sigue Martínez 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 Zamudio Zamudio Falta, sí Tira libre directo para que ya está el Zamudio Despeja muy bien Tigres Va Guiñac solo Guiñac va solo Guiñac 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 Mierda Guiñac Guiñac, ¿qué hace Guiñac? ¿Qué hace Guiñac? Uy, pero él se te la pica a Guiñac ¿Qué hace Guiñac? Guiñac Guiñac Por un lado Y aquí están Lo segundo, segundo tiempo de deporte más hermoso Me da mucho gusto Transmitir la Liga MX Quis Quirotero Contra Tigres Son el Carionca Carionca Javier Laguino Travesaño Volpisazabolas Escortne Mientras tenemos un cambio Valencia por Edu Barcas El Javier Laguino por Lucas El Larechán Tenemos dos cambios de Tigres Colón Manda el centro Volte Carionca La falló La falló como cañucha Sin por todo estaba Güemes Chiquindam 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 la pierde No tiene la Llega La Llega Dueña se hace falta Mierd Mierd San Beso la bajó pero no Otro le pasa el arco Pero sigue tiene golpe 58 minutos Tires ganados por cero Anotaciones de Enel Vardensio y André Pierdiñac San Beso San Beso Posición de atrás De San Beso Aquí no se ve ni un Quedajo Ahí fue De ayudar Colón El Cacho Guiñac Guiñac Tú mala Guiñac Guiñac Levanta Sé que no pasa nada A ver Osco Gómez 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 Colón Martínez Volpe Cabezado Se levantan a André Pierdiñac Guiñac Guiñac El Dios Guiñac Góal De André Pierdiñac Guiñac Esa es el André Pierdiñac Guiñac Tiene Martena Ya es Martena Ya perdió con Vargas 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 Guiñac Estro Guiñac Carionca Sullendam Así manda Y centro Vargas Lucas El Alachán Hay que tener Un Tío de Dios Corner Lucas El Alachán Metió un gol A la laza Contra León De Tío Libre En el Estadio Universitario En el Estadio Universitario Aquí no me acuerdo No chicos En el Vida Real Se lo ponió En el comienzo De Liga Mx Lucas El Alachán El Alachán El que decían que sí No iba a vender Tíbris Y ya lleva un gol En el Liga Mx No un gol Un gol A la raza Si no han visto A ese gol Yo les recomiendo Que lo vean Porque Chucas El Alachán Se lanzó La lanza Un Tío Libre Como de Treinta metros De distancia Le pegó Le pegó El ángulo Cota No pudo hacer Nada Sin André Pier Guiñac Hay Dios El segundo Golado histórico De Tigres Hay que luego En 2015 Iñac Martínez Espeja Durniño Cartiónca Chulquendam Al centro André Pier De cabeza Volpe 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 Colo Colo Gómez Colo Colo Y André Pier Se pasó Bueno André Pier Dueñas Lucas Gómez Dueñas Mando Al centro Cabeza De Guiñac Volpe Volpe Muy bien Se va a acabar el partido No juegas Se acaba el partido Gana Tigres 3 por 0 Chicos Vamos a ver La La Liga MX Los encuentros De esta jornada Monterrey Le ganó 2 por 0 De América Veracruz Le ganó 4 por 0 Pachuca Tijuana 1 por 0 Pumas Guadalajara 4 por 1 Lobos Tigres 3 por 0 Querétaro Y así se acaba la jornada Y así se acaba la jornada Hubo en más En la conferencia oriental Necasa Gana 2 por 1 Cruz Azul Puebla 2 por 1 Aribrije León 2 por 0 Monarcas Santos 1 por 0 Toluca Cafeterías Y Aces En Patrón Cero Los últimos encuentros Serán estos Pachuca Monteller Pumas América Bodalejara Veracruz Tigres Tigres Deja de Taro Lobos Oaxaca Cruz Azul León Necasa Toluca Puebla Altas Monarcas De Aces Santos La tabla De oferencia Ocidental Tierra en primer lugar Tijuana En segundo Este parte va a ser Bueno Puebla en primer Y Toluca En segundo lugar En otra Conferencia Estética Del torneo Burbano Va de Guardador Puebla Bueno Chicos Ya saben Si les gustó el video No olviden dejar su like Suscribirse Encomprote Con sus amigos Hasta la próxima Adiós